Esta semana vamos a cubrir los temas de control de procesos, gestión de muestras e introducción al control de la calidad 1 y 2. La sesión del día de hoy será impartida por la doctora Mónica García Huitrago, que es profesora de la Universidad de Miami en el departamento de patología y es la directora de patología y citopatología gastrointestinal en la misma universidad. La doctora García es graduada de la Escuela Colombiana de Medicina en Bogotá, Colombia, hizo su residencia en patología anatómica y clínica en el hospital Jackson Memorial en Miami y también estudió inmunopatología y citopatología de trasplante gastrointestinal en el mismo hospital. La doctora García Huitrago ha recibido capacitación en Lean Six Sigma, que es una metodología de mejora de procesos y ha estado involucrada de manera activa en operaciones de laboratorio y aseguramiento de la calidad en el departamento de patología de la Universidad de Miami. Antes de empezar, se me olvidó presentarme a mí. Mi nombre es Edith Torres. Yo voy a estar moderando la sesión del día de hoy y asegurándome de capturar todas sus preguntas. Por favor, les recuerdo si tienen preguntas las vamos a discutir al final de la sesión. Por favor, sus preguntas en el Q&A o Q&A y si tienen algún problema técnico, por favor pueden ponerlo en el chat. Si no hay ninguna pregunta, podemos empezar. Doctora García, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Edith. Buenos días. Buenas tardes a todos. Es para mí un placer haberse invitada a presentar las dos charlas del día de hoy en este programa de calidad y manejo de sistemas en el laboratorio. Vamos a empezar. Los objetivos de la charla de hoy, que se titula Control de procesos, gestión de las muestras. Los objetivos son indicar los errores en la recogida de las muestras que pueden provocar resultados incorrectos en el análisis del laboratorio. Indicar qué contenidos deben incluirse en un manual de laboratorio diseñado para las personas que recogen las muestras fuera del laboratorio. Proporcionar los fundamentos para rechazar muestras que no sean satisfactorias para ser procesadas. Describir un sistema para el manejo de las muestras que incluya, va desde la recogida de las muestras, el transporte, el manejo en el laboratorio, el almacenamiento y su eliminación. Y explicar la importancia de mantener la integridad de las muestras, garantizando el cumplimiento de todas las directivas, normatividades de cada país y requisitos para el transporte de las mismas. Entonces, empecemos. Vamos a empezar con este escenario. Su laboratorio ha actualizado la PCR para el virus de la gripa en muestras de pacientes de la clínica A. La mayoría de los resultados fueron negativos. Sin embargo, el laboratorio recibe una llamada médica del personal médico de la clínica informando que es muy extraño porque los pacientes, la mayoría de los pacientes tienen manifestaciones clínicas de la gripa, sin embargo, los resultados están llegando negativos. Eso lo va a hacer, tiene que hacer reflexionar al laboratorio. ¿Qué va a examinar? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la causa de estos resultados que pueden ser unos resultados falsos, negativos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las acciones correctivas que se van a manejar en vista de esta queja del personal médico? Ante unos resultados posiblemente erróneos. Entonces, vamos a hablar en general de las muestras como parte de este sistema de gestión de calidad. Acuérdense que un sistema de gestión de calidad es ese sistema, ese conjunto de elementos que están todos relacionados entre sí y están orientados de tal manera que se va a trabajar en procesos con la única política, la única finalidad de alcanzar objetivos positivos para el laboratorio, objetivos positivos para el paciente. Todo gestión de calidad tiene diferentes elementos que van desde el recurso humano, la organización, el personal, los equipos y los instrumentos, la infraestructura, la locación y las instalaciones, los recursos financieros, cómo se manejan las compras, cómo se maneja el inventario y las infraestructuras y los procesos, cómo se manejan en general todos los procesos, cómo se manejan los documentos, los registros, cómo se manejan los incidentes como el que nos acaban de reportar en el escenario anterior, cómo se evalúan y esas acciones de desevaluación, cómo salen esas acciones correctivas para mejorar los procesos con el último objetivo de mejorar el servicio al cliente y el servicio al paciente, que es lo que debe ser más importante. Entonces, ¿por qué estamos hablando de las muestras? Porque las muestras son clave cuando estamos manejando todos los procesos en laboratorio. El resultado de la muestra depende de qué tan bueno, el resultado del examen depende de qué tan bueno sea esa muestra. Si la muestra que recibimos en laboratorio fue adecuada. Eso lo manejamos tanto en anatomía patológica como en patología clínica. Si en patología clínica nos pidieron un examen de laboratorio, unas pruebas de coagulación y la muestra llega coagulada al departamento, no se va a poder correr, los resultados no van a ser fidedignos. Si la muestra viene para ser química y la enfermera lo tomó de la línea venosa, que es donde tenía también la solución salina, los resultados van a ser anormales. ¿Y qué pasa en el laboratorio de anatomía patológica? Si la muestra nos aparece tres días después de colectada sin formalina, va a ser una muestra que no va a ser útil para el diagnóstico. La vamos a procesar, pero no vamos a ver nada porque el tejido está dañado. Si nos piden una biopsia de congelación y nos llega la muestra en formalina, no vamos a poder hacerlo. Entonces el resultado siempre va a depender de qué tipo de muestra recibimos en el laboratorio. Es importante la buena gestión de las muestras. Es crucial para que nuestros diagnósticos sean exactos, sean precisos. Nos va a influenciar la eficiencia del laboratorio. Si yo tengo una muestra mala, tengo que llamar, perder tiempo, vamos a procesar algo que no vamos a poder dar resultados, la eficiencia se va a disminuir, va a influenciar las decisiones terapéuticas. Obviamente, si hay una muestra que me llegó, una muestra de estómago, por ejemplo, que me llegó sin formalina, la procesamos, la miramos, está tejido degenerado, las células se ven etípicas, se ve todo feo. Yo pienso, será cáncer, no será cáncer, están tan etípicas, pero realmente el hecho de que no ha sido fijada apropiadamente no me ayuda a hacer un diagnóstico exacto. Eso va a influenciar la decisión terapéutica para el paciente. Y finalmente va a influenciar directamente lo que los médicos van a hacer en esos pacientes. Para el buen manejo de las muestras, obviamente tenemos unas normas y unas prácticas que están en el manual del laboratorio, en donde va a haber diferentes componentes, desde qué información es necesaria cada vez que recibimos unas muestras. Y sabemos que en el laboratorio de patología vamos a requerir más información de la que requerimos en el laboratorio clínico. En los dos vamos a anitar el nombre del paciente, los datos demográficos, nombre del paciente, la fecha de nacimiento, de dónde fue recolectada la muestra, quién es el médico tratante o el médico que pidió examinar esa muestra, el tipo de muestra y la fecha y la hora en que la muestra fue colectada. En el laboratorio clínico casi que eso es suficiente para nosotros, para hacer una glicemia o hacer una creativina, solamente saber que la muestra es del paciente que viene con todos sus datos. Mientras que en el laboratorio de anatomía patológica vamos a necesitar más datos. A los datos de la endoscopia, a los datos de la radiografía, si había masa, si no había masa, si lo operaron, si es una biopsia nada más, datos adicionales. Entonces es importante tener la información necesaria. Es importante también que este laboratorio, este manual, tenga información acerca de cómo se debe recoger la muestra y cómo se debe conservar esa muestra. Va a ser diferente a qué hora vamos a recoger las muestras del laboratorio, de la oficina del doctor Pérez, que queda a ocho horas del laboratorio de nosotros, encontrarse con la oficina del procedimiento de gastroenterología en el piso de abajo. Entonces las dos van a requerir unas normas, unos procedimientos, unos procesos diferentes. ¿Cuál es la normatividad que tenemos para el rotulado, el etiquetado de las muestras? ¿Qué información debe tener ese tubo, ese contenedor, ese recipiente para que la muestra sea adecuada, para que yo la pueda recibir en el laboratorio sin rechazarla? ¿Cómo van a ser transportadas las muestras? En el laboratorio de anatomía patológica es especialmente importante porque todas las muestras van a ser de diferentes tamaños, cirugías grandes, muestras pequeñas, biopsias de piel pequeñitas, van a venir de otros hospitales más o menos lejanos, o a lo mejor vienen del primer piso. Entonces va a haber situaciones especiales que deben ser consideradas de acuerdo a los clientes o al tipo de muestras que se reciba en este laboratorio en particular. ¿Cómo se van a mantener mis muestras? ¿Dónde se van a almacenar? En el laboratorio, y en eso sí nos lleva a una ventaja el laboratorio clínico, ellos usualmente tienen sus racks y todos los tubitos debidamente organizados, el refrigerador, mientras que en el laboratorio de anatomía patológica tenemos que tener eso más claro, organizar unos estantes, estos son mis casos del lunes, mis casos del martes, mis casos del miércoles, y rotando eso dependiendo del tiempo en que se almacenen cada espécimen, dependiendo del tiempo que se demora en firmar. Si los casos demoran en firmar una semana o dos semanas, obviamente yo tengo que mantener mi espécimen más de ese tiempo. Si se demora una semana en firmarlo, mantengo dos semanas, en caso de que haya necesidad de volver a revisar ese espécimen, de sacar muestras adicionales. Si se demoran dos semanas, pues tengo que guardarlo tres. ¿Cuándo se van a eliminar? No puedo guardar las muestras de anatomía patológica por siempre. ¿En qué periodo de tiempo se van a eliminar? Y obviamente esa normatividad debe estar escrita en el manual del laboratorio y va a depender de la normatividad del país y de las instituciones que acreditan los laboratorios en cada país. Y por último, ¿cómo se evalúa, cómo se procesa y cómo se hace ese seguimiento de las muestras? Este manual del laboratorio, como lo dije, debe contener la información que necesitan todas las personas que van a recoger las muestras. Debe estar en el laboratorio, en el bench disponible en todas las zonas para que sea de fácil acceso, que alguna histotecnóloga o alguien quiera ver qué pasa con, cuáles son los requerimientos para la citometría de flujo. O sea, sino que esté a la mano y que lo abren y lo revisen. Ya en muchos sitios estamos pasando del laboratorio, del manual escrito, impreso, que pasábamos páginas y leíamos, al manual digital. Si estamos usando el manual digital, que ese manual digital esté en un link que sea de fácil acceso a todo el mundo, que todo el mundo sepa dónde encontrarlo en caso de que haya una pregunta. Debe estar escrito en un lenguaje que todo el mundo lo entienda. Fácil, no usar palabras extremadamente técnicas o raras, sino en un lenguaje que sea fácil de entender por todo el personal que potencialmente lo pueda usar y en ese manual se debe hacer referencia al manual de calidad en general del laboratorio. Los contenidos de este manual del laboratorio van a incluir el nombre, la erección del laboratorio, los números de contacto, los nombres de las personas que se contactan, la jefa del laboratorio, la supervisora y los teléfonos, la hora de funcionamiento. Eso va a ser clave. Unos laboratorios de patología son 24 horas, otros laboratorios de patología empiezan a las 4 de la mañana y cortan y procesan y cortan y cortan a través de la mañana y en la tarde no funciona mucho. Otros son al contrario, son la mayoría de los casos en la tarde para tener listas las láminas en la mañana. Entonces es importante conocer los laboratorios de funcionamiento, sobre todo las horas de funcionamiento, sobre todo para establecer las prácticas de a qué hora se van a, los mensajeros pueden traer las muestras, a qué las pueden dejar y dónde se pueden dejar, dependiendo de los horarios del laboratorio. También debe tener un compendio de los exámenes que se hacen. Hacemos citología en general, hacemos citología o no, hacemos citología ginecológica o hacemos citología no ginecológica, hacemos citometría de flujo o no lo hacemos, hacemos pruebas de PCR con bloques de parafina o no lo hacemos. Todo ese listado de los análisis deben estar en el manual del laboratorio. Los procedimientos que se han establecido para recoger las muestras, los sitios donde se recogen las muestras y en los horarios en que se van a recoger siempre. Y eso es particularmente importante para las salas de procedimiento, para las salas de cirugía. Va a haber un mensajero que va a pasar a recoger muestras a las 10 de la mañana, que ya imaginamos que ha habido dos o tres endoscopias o cuatro o cinco, dependiendo del número de habitaciones que haya, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 4 o no. A las 4 no porque el laboratorio cierra a las 3, no tiene sentido el de las 4, entonces a las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 y a las 2. Entonces eso tiene que estar claramente escrito en el manual del laboratorio. Los plazos esperados para la entrega de resultados. El laboratorio tiene que tener la capacidad de decirle a los clínicos todas las biopsias que le reciba hoy lunes van a estar listas el miércoles, van a estar listas el jueves. Va a haber un tiempo de esperar, dos días, tres días. Pero si es citometría de flujo, esa la tengo que mandar a mi hospital de referencia, a mi hospital de tercer nivel. Entonces esa se va a demorar dos semanas. Pero todos esos tiempos esperados, los plazos esperados deben estar claramente delineados en el manual del laboratorio. ¿Y cómo se manejan las solicitudes urgentes? No que me va a haber una emergencia, un caso, una biopsia que sea urgente leer y nadie sepa qué hacer. Se sigue el proceso de rutina o se llama una persona especial, el sitio técnico, la supervisora le hace la macro rápido y se mete en la máquina. Tenemos instrumentos de bajo o de tiempo acortado de procesamiento, los de microondas de ahora. O se va a dejar de rutina, se va a poner en el que procesa toda la noche. Esos procesos los tenemos que estar, tener claros y escribirlos claramente en el manual del laboratorio para que siempre el personal siga el mismo proceso y evitemos errores. Las responsabilidades entonces del laboratorio incluye proporcionar esa muestra, esa información acerca de las muestras, qué muestras son las que se necesitan siempre, en qué contenedores, cuándo se necesitan, cómo se necesitan. Debemos proporcionar los recipientes y los suministros adecuados. Entonces a las salas de cirugía enviamos los recipientes dependiendo de, más grandes para que quepan los espécimes quirúrgicos que son más grandes. Entonces a las salas de dermatología enviamos los recipientes pequeñitos con menos, que tienen menos capacidad para esas biopsias de piel y en general todos los suministros adecuados, el alcohol, las laminillas para los procedimientos de citología, los extendidos de citología que hagan los médicos. También es responsabilidad del laboratorio definir qué es un buen sistema etiquetado, qué es lo que debe tener el contenedor, el recipiente, qué debe tener ese rótulo, ese rótulo para que yo, para que el laboratorio lo acepte. El nombre del paciente, la fecha de nacimiento, el nombre de la clínica, el nombre del doctor. Nosotros podemos establecer qué es la normatividad. Claro, hay unos mínimos, ¿no? Hay unos mínimos, el mínimo es el nombre del paciente, fecha de nacimiento, pero el laboratorio además del mínimo puede decir, yo quiero saber, tener escrito en el rotulado siempre la hora, quiero tener siempre escrito el nombre del médico, quiero tener el teléfono del médico. Uno puede, el laboratorio puede o tiene la responsabilidad de definir qué es lo que es la normatividad, la normatividad para ese etiquetado, presentárselo, enseñárselo a los clínicos para recibir las muestras apropiadamente etiquetadas. Y debe evaluar todas las muestras desde el punto de vista de la fase preanalítica, ¿no? ¿La recibí, recibí una biopsia con la cantidad adecuada de formalina, bien rotulada o no la recibí y qué debo hacer? Sí. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una solicitud de análisis o una orden de laboratorio, son un poquito diferentes las órdenes de laboratorio clínico, de las órdenes de laboratorio de patología. En general, esa orden, esa solicitud de análisis debe tener el número de identificación, el número de récord del paciente, debe tener los exámenes que están siendo solicitados, histología, citometría de flujo, microbiología, citología, la hora y fecha de recogida de la muestra, el origen de la muestra. Y eso es particularmente importante. ¿De qué órgano, de dónde es la muestra? Es del seno derecho, del seno izquierdo, es del estómago, es del hígado, es del riñón izquierdo, el riñón derecho. Y es particularmente importante la lateralidad para establecer un buen cuidado del paciente, unos buenos resultados que finalmente van a afectar al paciente. Los datos clínicos son especialmente importantes en la anatomía patológica. Como lo dije al principio, en laboratorio clínico casi que no importa mucho las muestras de sangre, las muestras de orina se procesan sin saber que el paciente es diabético, hipertenso, que tiene falla renal. Sin embargo, si yo estoy mirando una biopsia de hígado, yo sí necesito saber que el paciente es diabético, hipertenso, que tiene una masa o que no tiene masa, que toma, tiene historia de alcohol. Entonces, los datos clínicos son muy importantes en la anatomía patológica. Y la información y el contacto del médico solicitante de la persona es autorizada. Y eso es especialmente importante por el reporte de los valores críticos. En la anatomía patológica, lo mismo que en la patología, en el laboratorio clínico tenemos valores críticos. Por ejemplo, la presencia de hongos o en un líquido cefalorraquidio en citología. Eso es un valor crítico que debemos notificar inmediatamente. La presencia de herpes en una citología vaginal, en una mujer embarazada en el tercer trimestre que está muy cerca de la fecha del parto. Es un valor crítico. La presencia del diagnóstico de malignidad por primera vez en un laboratorio, en un paciente que no se sospechaba. Eso es un valor crítico en la anatomía patológica. Entonces, es muy importante tener la información del médico solicitante y el teléfono o cómo contactarlo para reportar esos valores críticos. También otra forma de colección que debe tener el laboratorio. Otra forma es la de cómo se colectan las muestras. Esa forma que va a manejar el mensajero de cuántas muestras trajo, de dónde las trajo, a qué hora fueron colectadas y qué tipo de espécimen son. Y esto le va a permitir hacer un seguimiento de las muestras que reciben. Los requisitos para recoger las muestras son un poquito diferentes en la anatomía patológica que en el laboratorio clínico. Porque en el laboratorio clínico todo depende de nosotros. Desde el momento que el paciente llega al área de flebotomía y se le toman las muestras, todo depende de nosotros. Mientras que en las muestras de anatomía patológica, el cirujano, el radiólogo, el médico nos hace la primera parte, que es la preparación del paciente. Entonces, si es un gastroenterólogo, él es el que se encarga de decirle al paciente en qué condiciones debe venir a tomar a la toma de la muestra, que se debe preparar los enemas, le da las instrucciones, le da la prescripción para que compre los enemas y se le explica cómo aplicárselos. Entonces, el médico tratante se encarga de esta primera parte. La identificación del paciente ellos también se encargan. Cuando el paciente está en salas de cirugía, cuando el paciente está en la unidad de procedimiento, ellos son los que van a identificar al paciente, estar seguro que el paciente A es el que le van a tomar la muestra, confirmar. El tipo de muestra requerida es a solicitud de ellos, dependiendo de la historia clínica. El tipo de recipiente requerido, en esa parte jugamos un papel muy importante. Como lo dije antes, responsabilidad del laboratorio, proveer estos recipientes. Obviamente, si estamos hablando de los recipientes que vamos a mandar a la salida de cirugía, van a tener que ser los grandes. Los pequeñitos son los que vamos a mandar a la unidad de dermatología. Por el tamaño de las muestras que se esperan en cada uno de estos sitios. El etiquetado, ya hablamos del etiquetado, lo importante que es y que toda muestra debe venir etiquetada con lo que establecimos que es el mínimo necesario para cada muestra. Las muestras que requieren una manipulación especial, ponerla en formalina o no ponerla en formalina, por ejemplo, para las biopsias de congelación y las precauciones de seguridad que se deben tener en general con todo tipo de muestras. De anatomía patológica y de laboratorio clínico. Debemos, el laboratorio tiene que proporcionar la información sobre cómo se debe recoger la muestra. Como ya lo mencioné, en anatomía patológica, el cirujano, el radiólogo o otro médico son los que toman las muestras de los pacientes. Pero nosotros tenemos que decirles, la muestra de piel para proceso de rutina e histología requiere formalina. La muestra de citología de la tiroides que me está enviando tiene que ser enviada en alcohol, o tiene que ser enviada en saco mano, o tiene que ser enviado en este líquido, en este fijador de base líquida. Tenemos que informarles del medio. Citometría de flujo, pónganmele en este medio de transporte. O si son biopsias de congelación, no me la ponga ningún fijador, no me le ponga salina, no me le ponga nada, porque así es como la necesitamos para procesar. Los requisitos de rotulado, otra vez, son muy importantes, porque el rotulado o el etiquetado es un problema muy grande en los laboratorios de anatomía patológica, donde si las muestras no llegan con el rotulado incorrecto, o incompleto, tenemos que rechazarlas. También es importante que nos digan el examen que es solicitado, histología, citología, citometría de flujo, biosea por congelación, para saber cómo, qué proceso es el que esa muestra debe seguir, y a dónde en el laboratorio vamos a mandar esa muestra, a qué área del laboratorio específicamente se va a mandar la muestra. En el etiquetado, otra vez, recordando, cada muestra debe tener el nombre del paciente, el número de identificación o el récord del paciente, el análisis que se solicita, el sitio, órgano de la muestra, y si son órganos que tienen derecho o izquierda, se debe indicar la lateralidad, y la fecha y hora de recogida de la muestra. La fecha y hora de recogida de la muestra, aquí tienen ustedes un ejemplo de una biopsia de seno, la biopsia, la hora y fecha de recogida de la muestra se vuelve particularmente importante cuando estamos haciendo inmunostroquímica de valores de tensiones predictivas, el estrógeno, la progesterona, el Gertú, esas muestras requieren que sepamos el tiempo de isquemia, que sepamos cuánto tiempo estuvo la muestra en forma línea, para asegurar que los resultados de inmunostroquímica sean válidos. Y cuando sea posible, la mayoría de los laboratorios ya se están mudando, ya están cambiando del rotulado manual al rotulado de código de barras. El código de barras llegó muchísimo antes al laboratorio clínico, ya lo vienen usando hace muchos años, pero ya el laboratorio de anatomía patológica se está moviendo también a usar códigos de barra de computadores que nos va a permitir hacer un seguimiento más cercano de en qué paso está cada muestra que está siendo procesada. Ya tenemos un ejemplo de un error etiquetado de muestras, puede haber muchísimos ejemplos, este particular que les puse acá no nos atañe tanto al laboratorio directamente porque es un error de una muestra que vino rotulada mal afuera, pero también tenemos nuestros propios errores, nosotros lo sabemos, que estamos haciendo, cogemos la muestra A y en un momento dado nos confundimos y la pusimos en el cassette que pertenecía a B, entonces yo tengo biopsia gástrica en el contenedor, en el recipiente, pero veo y miro la laminilla y hay biopsia de colon, pues tenemos los errores internos, pero este es un error que es más institucional, que cobija el laboratorio. En este caso en particular hay un reporte de cáncer en una biopsia del seno derecho de una paciente, el reporte salió y el clínico llama y dice, no, pero ustedes me mandaron un reporte de biopsia del seno derecho y la paciente yo le tomé fue muestra de biopsia del seno izquierdo, entonces vamos a sacar el contenedor, el recipiente y ahí el recipiente decía seno derecho, y esto obviamente hubo un etiquetado incorrecto de esa muestra que se envía de histología, ¿qué pasó? La enfermera etiquetó la muestra sin confirmar con el médico derecho e izquierdo, una vez la paciente está acostada y con todos los preps que le ponen, las sábanas que le ponen para hacer la zona estéril, se puede la enfermera perder si están tomando el derecho o están tomando la muestra del izquierdo, entonces ella no confirmó y no preguntó ¿es la izquierda o la derecha? ¿qué pasó? Era una enfermera que no estaba familiarizada con la tarea, ya las enfermeras o las circulantes que llevan mucho tiempo en los centros de seno ya tienen eso claro, tengo que preguntar derecho e izquierdo porque son dos, ¿no? Era una enfermera en pavillón diferente, el personal usual no estaba, estaba ausente por enfermedad y las que nos dieron a cubrir, pensó que era el derecho e ir al izquierdo realmente, el médico no dio las instrucciones claras, por favor etiquétese en mi izquierdo, sino dejó simplemente que ella asumiera, que ella viera a ver si era el izquierdo o el derecho o le dio las instrucciones incompletas, dijo biopsia de seno, o el hijo izquierdo o derecho y ella asumió que era el derecho siendo el izquierdo. Entonces el reporte de cáncer de seno se fue en el seno del lado equivocado, esto, ¿qué problemas puede traer? No se ya se imaginarán, puede traer muchísimos problemas, se puede programar a la paciente que le hagan cirugía del lado del seno equivocado, podemos, si esto no se para en un punto, si esto no se para y se llega hasta el final y el error se encuentra realmente al final, podemos hasta, la paciente puede hasta tener la cirugía del seno que no tiene cáncer, llegar a patología y no encontrar cáncer, pero ¿qué pasó? Llamamos cáncer antes y ahora no hay cáncer y alguien caerá en cuenta, uy, es que le sacaron el izquierdo y era el derecho o viceversa, ¿no? Entonces el gran error en este ejemplo fue que se puede hacer la cirugía de un cáncer sin seno. ¿Qué es importante? Es importante que el laboratorio confirme lo rotulado. A veces la gente pone, en vez de poner izquierdo y derecho, pone la D o la I. No, necesitamos completo, porque a veces la D que está como incompleta puede parecer una I, entonces no sabemos si es derecho o izquierdo, entonces se debe confirmar el rotulado, especialmente para esos espécimes que tienen lateralidad, se debe confirmar que ese rotulado del recipiente que decía seno derecho, maché o sea igualito al rotulado de la orden de patología, que la orden de patología también diga derecho, no que diga uno izquierdo y el otro derecho, porque si hay discrepancia, eso es una razón para rechazar la muestra. Y finalmente el patólogo si tiene acceso, no todos los patólogos van a tener acceso a la historia clínica, si tiene acceso, cuando entra al sistema dice, oh, pero si ya tenían el seno izquierdo y ahora me dijeron que eran derechos, pero yo llamo al clínico a ver si hay un error o qué es lo que está pasando. Entonces esas son medidas preventivas que el laboratorio puede tomar. En este ejemplo en particular el error fue de enfermería, pero tomando estas tres medidas preventivas podemos ayudar a los clínicos a disminuir los errores. Los resultados de recogida incorrecta de las muestras. ¿Qué pasa cuando las muestras no se recogen bien? Obviamente va a haber retrasos en los informes porque no vamos a tener, como la muestra se va a rechazar, se va a parar en el proceso en la parte preanalítica, entonces no se va a procesar y va a haber retraso en esos resultados. Va a haber necesidad de hacer repeticiones innecesarias y varias veces, o si venía con poquita formalina y mal fijado, reprocesar y reprocesar la muestra varias veces aumentando el costo. Va a haber menos satisfacción al cliente porque le dijimos, si le vamos a dar el resultado en cuatro días, pero como nos tocó hacer más cosas, nos vamos a demorar ocho días. Va a haber aumento de costos porque tocó usar dos veces el mismo reactivo para reprocesar las muestras. Puede haber diagnósticos o tratamientos incorrectos, se puede haber lesiones o incluso muerte. Y sobre todo eso se refiere más a las muestras de laboratorio clínico, cuando por ejemplo hay un error en el banco de sangre, en el banco de sangre y al hacer las pruebas de las muestras de sangre para transfusión, hay un error y se manda la muestra equivocada, que es incompatible. Entonces los pasos preanalíticos tenemos que verificar, verificar otra vez la integridad de la solitud del análisis, que el frasquito, que el recipiente esté rotulado correctamente, que esté rotulado con el nombre de la paciente, que eso coincida con la orden de patología, que la muestra sea adecuada, me dicen biopsia de mama, yo veo ahí un pedacito de tejido blanco, entonces si parece que fuera o no, que me digan biopsia de mama y reciba cinco centímetros de sangre, por ejemplo, que la información de la etiqueta maché o sea similar a la información de la orden de patología, se debe anotar en un registro, dependiendo de si el laboratorio tiene registro manual o tiene registro en computador, este espécimen se debe accesionar en este registro y se deben aplicar los criterios para el rechazo nuestro, si me vino sin formalina, me vino destapado, me vino sin marcar, me vino sin el nombre del paciente, todos los parámetros o normativas que tengo en el manual para rechazar las muestras, tengo que verificarlas en este paso preanalítico. Este es un ejemplo de muestras en la izquierda, en verde vemos muestras que están etiquetadas, vienen en un plástico debidamente sellado y viene con la solicitud adentro muy completa, acá hay una muestra de base líquida con su solicitud y todo perfecto, en cambio en esta hay unas muestras donde está material regado, se recogra formalina y esto puede causar rechazo de las muestras. Las acciones para las muestras rechazadas, entonces cuando vemos que la muestra no es adecuada y nos toca rechazarlo porque no pasó ese chequeo preanalítico que hicimos, tenemos que informar a la persona autorizada, llamar al médico tratante o a la sala de cirugía, decir me llegó el frasco abierto y vacío, por ejemplo, o se solicita una revisión y corrección de la muestra, me llegó el contenedor que decía seno derecho, pero el papel de patología decía seno izquierdo, necesito que me revisen y me corrijan para mirar el origen de la muestra. Esa muestra que se rechazó se debe registrar en un libro para tener un ascenso, un listado de todas las muestras rechazadas, se debe mantener de acuerdo a los criterios predefinidos, las muestras las voy a mantener por un mes, o las muestras las voy a mantener por dos meses, lo que el laboratorio haya establecido como el tiempo ideal para guardar esas muestras rechazadas. Y en circunstancias extraordinarias, esa muestra subóptima se puede procesar. Una biopsia de estómago en un paciente mayor que fue muy difícil hacerle la endoscopia, que le tomaron tres pedacitos de tejido, la biopsia, el contenedor, el recipiente me llegó abierto con la formalina regada, pero estaba todo contenido entre la bolsa y todavía el frasquito tenía los tres pedacitos adentro, aunque había regada formalina por todo lado, yo todavía veo esos tres pedacitos. No es una muestra ideal, pero en esas circunstancias extraordinarias puedo procesar esa muestra. Deberíamos tener un registro, un cuadro de registro de todas las muestras que recibimos. Como lo dije, algunos laboratorios van a tener este registro manual, otros laboratorios van a tener el registro de computador. Una vez se entra esta muestra al cuaderno o al computador, va a aparecer la hora en que se recibió la muestra, el tipo de muestra, el nombre del paciente, los datos de momodráficos, edad, género, raza. Algunos de los sistemas de computador nos dan también raza. La identificación asignada por el laboratorio, el número de quirúrgico, entonces quirúrgico del 2022 o del 2022, número y la secuencia numérica que nosotros seguimos y los análisis que se va a realizar. Parte A, biopsia gástrica para histología, parte B, biopsia de colon también para histología. Seguimiento de las muestras. Es importante que confirmemos la recepción de las muestras, incluyendo la fecha y hora, que se etiquete correctamente todas las muestras, manteniéndolas junto con la orden de patología que se le asignó la identificación del laboratorio. Entonces tenemos el frasquito que dice que este es del quirúrgico, del 2022, número 14. Se rotula esa muestra, ese frasco, ese recipiente, y se va a rotular también la orden de papel, la orden de patología con el mismo número y ese es el número que vamos a seguir en el bloque parafina y que vamos a seguir en las láminas, en las laminillas. Y como lo dice acá, las alícotas, en caso de que sea una muestra líquida o los bloques de parafina deben siempre vincularse a esta muestra original, deben tener el mismo número, cosa que yo sepa que este bloque parafina le pertenece a ese número quirúrgico, por consiguiente a ese paciente X que estamos examinando. En computadora va a ser más fácil, nos va a permitir tener más datos. Lo mismo, el número de identificación o el número de récord del paciente o el número de historia clínica del paciente en el sistema de salud, la información del paciente, la fecha y la hora recogida, el tipo de muestra, los análisis que se van a realizar, quién es el médico tratante o el médico que la solicitó, en qué sitio, en cuál es la localización del paciente, si viene del piso quinto o viene de la sala de cirugía o viene de la sala de endoscopias, resultados de pruebas diagnósticas de antes y la fecha y hora de los informes de los resultados. Cuando estamos manipulando las muestras, es muy importante manejarlas, todas con precauciones universales, pensando que todas pueden ser potencialmente infecciosas. Pasando al almacenamiento de las muestras, como lo dije, el manual del laboratorio debe tener las normas escritas. Vamos a describir en este manual dónde se almacenan las muestras. Aquí miren ustedes este gabinete donde la persona tiene todos los frascos de las muestras recibidas, va a asignar por los días de la semana y se van a estar rotando y cada cuánto lo vamos a rotar. Vamos a tener anaqueles o estantes para dos semanas, anaqueles o estantes para una semana. Este tiempo va a determinar del tiempo que el laboratorio toma para reportar los resultados, dándole un tiempo adicional para guardarlos dependiendo de, en caso de que haya necesidad de tomar unas muestras adicionales. Entonces, el laboratorio va a determinar su tiempo en que se van a mantener esas muestras, va a determinar dónde las va a ubicar, las va a hacer por día, las va a hacer por número consecutivo. Voy a separar las muestras generales, por ejemplo, esto es algo muy común, separar las muestras de tejido de las muestras que no son tejido. A veces nos llega próstesis de rodilla, próstesis de cadera, láminas, placas, dispositivos intrauterinos, esas cosas que no son de histología, que son solamente que se mandan al laboratorio para documentar que existen. Esas, por ejemplo, se van a almacenar en otro lado. Vamos a describir las condiciones, si va a ser refrigerado, no refrigerado, dónde se van a mantener. Y tiene que existir un método de organización de estas muestras. Cada cuanto las roto, cuándo las saco de ahí, cuándo las llevo a incinerar, cuándo las boto. Toda esa organización debe estar clarificada y va a estar escrita en el manual del laboratorio. Vamos a definir las normas de mantenimiento, cómo se van a controlar las muestras, incluyendo los tiempos que van a estar en los refrigeradores. Este sistema tiene que ser un sistema organizado, accesible, donde yo fácilmente pueda encontrar las muestras, que esté todo tirado y no haya un orden numérico, un orden de días y al final no se encuentre nada. Se debe establecer un programa donde yo tenga que cada semana ir a rotarlas, sacarlas, las que ya son de botar, abrir más espacio para las nuevas, correrlo, y todo esto debe estar definido en el procedimiento de seguimiento en el manual del laboratorio. Tenemos que también, el manual también debe contener qué va a pasar con esas muestras referidas. Esas muestras que se derivan o se mandan a otro lado, cuáles son las que se mandaron, cuándo se mandaron, a dónde se mandaron, por qué se mandaron. Como las mandamos allá, ¿cuánto me voy a demorar en entregar los resultados? Hay esa biopsia de kidney, de riñón, perdón, súper especial, que necesito minofluorescencia, necesito electromicroscopía, necesito la microscopía regular, la estoy mandando a mi hospital de referencia de tercer nivel y se me va a demorar un mes. Tengo que tener ese, en un mes reporto todos esos resultados y al mes alguien debe estar chequeando qué pasó, ya me llegó, ya la mando al clínico, sé controlar esa entrega del resultado, ya la tiene el clínico, qué falta y qué problemas hay, no me llega, me prometen un mes y me llegan los dos, tres meses, tengo que cambiar de sitio de referido o por qué no me están llegando. A lo mejor ellos la acaban a tiempo, pero el reporte no me lo faxea, no me llega, hay que mirar qué es lo que está pasando con esos referidos. Eliminación de la muestra, igual, hay que establecer las normas, cada cuánto se votan y eso va a tener que seguir las reglamentaciones locales y nacionales y luego todos los procedimientos de desinfección que haya en cada sitio, las bolsas rojas, marcar como biohazard las materiales y cada cuánto se vota o cada cuánto se incineran. El transporte de las muestras, durante todos los transportes de la muestra hay que mantener la integridad, la persona que está transportando los recipientes con formalina y los recipientes tienen que estar adecuadamente organizados para evitar que se derramen, deben estar adecuadamente cerrados para que se derramen, hay que controlar la temperatura, que se conserve bien, algunos van a requerir recipientes especiales, en general las muestras de anatomía patológica es mejor en recipientes duros, en contenedores duros que tengan forma, no los maleables de tipo plástico o bolsas, mejor en contenedores duros y cuánto debe demorar el transporte de un lado al otro para garantizar el cumplimiento de las, y debemos garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones de seguridad. Importante establecer, como lo dije, dónde proceden las muestras, quién las elabora y vamos a seguir, tenemos que seguir las reglamentaciones nacionales de transporte, las de IATA para el transporte aéreo, la de todos los organismos ferroviarios, viales o marítimos, los requerimientos de los servicios postales o los requerimientos de las mensajerías privadas. Estas reglamentaciones de transporte son de cumplimiento obligatorio, qué pasa si no las seguimos, puede haber una, si se encuentra una violación, puede haber una, una penalidad económica, pueden haber, si hay accidentes y derrames, pues, puede haber accidentes y derrames y también puede haber problemas de seguridad en el personal de mensajería, personal de laboratorio, los pasajeros y los transportadores. Las sustancias en general, cuando pensamos en el transporte de ellas, sigue la clasificación de sustancias infecciosas, aunque ya lo dijimos que todos los materiales deben ser manejados como si fueran potencialmente infecciosos. En general, todas las muestras se dividen en dos categorías, la categoría A que va a tener o poseer sustancias infecciosas capaces de causar incapacidad permanente, enfermedad mortal o potencialmente mortal y deben seguir un embalaje más estricto, más estricto, donde ya lo vamos a revisar, donde va a requerir una documentación más completa y un embalaje con más capas de protección. La categoría B son las que no hacen parte de la categoría A, el embalaje es menos exigente y no va a requerir tanta documentación. Excepciones a estas reglas de transporte son las sustancias que no tienen material infeccioso, las sustancias que contienen microorganismos que no sean patógenos, las sustancias que contienen patógenos neutralizados inactivados y aquí nos cobija cuando estamos transportando los bloques de parafina porque los bloques de parafina ya están, si había algún agente patógeno infeccioso ya estén activados por la formalina y el procesamiento. La sangre de hemoderivados obtenidos para transfusión también son excepciones porque la prioridad es que llegue rapidísimo, los tejidos y órganos para trasplante, la misma, las pruebas de gotas de sangre seca y los residuos médicos o clínicos de contaminados. Y aquí tenemos la caracterización del embalaje triple que se requiere para las muestras potencialmente infecciosas de categoría A, ya dijimos que son más estrictas que las de categoría B. Las de categoría A van a requerir tres niveles, tres niveles de embalaje mientras que las de categoría B no lo van a requerir. Aquí está la muestra de un ejemplo de categoría A. Entonces acá vemos en el centro está la muestra con la sustancia posiblemente infecciosa en un recipiente primario, hasta el tubito. Además va a tener un absorbente, un absorbente que lo está rodeando ese recipiente primario, un absorbente que puede ser licopor, espuma y eso va a estar contenido en un envase secundario que es este envase que está acá y ese va a estar en un envase o en un recipiente o en un embalaje terciario que es la caja grande que está acá. Va a requerir entonces uno, dos y tres. Esto es para las muestras de categoría A que son altamente o que tienen más potencia de ser infecciosas. En general para las gestiones de transporte de muestras deben cumplir todas las recomendaciones aplicables, debemos capacitar al personal del laboratorio en cuáles son categoría A, cuáles son categoría B y cuáles son los procedimientos de acuerdo a cada categoría para transportar las muestras y se debe garantizar siempre la producción de la muestra en cuanto a temperatura, cuánto tiempo de transporte y cómo se hace su embalaje y su conservación. Entonces, para resumir la presentación de la gestión de las muestras, es importante proporcionar a todos los usuarios, a todos los empleados del laboratorio, un manual del laboratorio con la información acerca de la recogida de las muestras. Deben conocerlo los clínicos que nos envían muestras, pero también deben conocerlo nuestro propio personal del laboratorio. Es necesario implementar un sistema de seguimiento de las muestras para estar seguros que son de alta calidad. de establecer e implementar normas para el almacenamiento y eliminación de todas las muestras del laboratorio, mantener la integridad de las muestras y garantizar el cumplimiento de todas las reglamentaciones locales o nacionales y los requisitos para recibir esas muestras y siempre, siempre, siempre seguir las precauciones universales. mensajes de mí o lo importante de mi presentación. El laboratorio debe tener muestras de buena calidad para garantizar la exactitud y fiabilidad de los análisis y la confianza en los resultados que estamos dando. La gestión de muestras tiene un impacto directo sobre la atención médica de los pacientes porque va a impactar directamente los resultados de las muestras que recibimos. y con esto abrimos el panel para preguntas, comentarios. ¿Hay alguna pregunta? No veo ninguna pregunta en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Lo interesante de esta presentación del manejo de las muestras es que es tan importante esa parte preanalítica y analítica de las muestras que estoy seguro que ustedes se dieron cuenta que varios conceptos los repetimos en todos los momentos. Chequear el rotulado al transportar, chequear el rotulado al recoger, chequear el rotulado al accesionar, chequear el rotulado cuando estamos procesando. Entonces, creo que esa repetición y repetición finalmente quedó clara. Hay una pregunta en el chat, doctora García. Pregunta la doctora María Teresa García de Dávila. ¿Cómo hacen con muestras de segunda opinión? Bueno, estas muestras de segunda opinión de referido, lo mismo tenemos que tener en el manual. ¿Qué hacemos? Las muestras de referido mandamos, escribimos la normatividad de lo que el laboratorio quiere. Mando siempre la laminilla o mando siempre la lámina del bloque parafina, lo mando a sitios, a los sitios que ha seleccionado, espero, lo mando con la historia clínica, lo mando a través de este medio de transporte, todo eso debe estar escrito en el manual. Este sitio donde lo estoy mandando me garantizó siete días para los resultados o cinco días para los resultados, entonces doy resultados a mi clínico a los ocho días, dándole un día más para que tenga los resultados, pero debe estar escrito en el manual del laboratorio todo el proceso y cuando finalmente ya el laboratorio de referencia y segunda opinión me mandó el resultado, cuánto tiempo le doy a ese laboratorio de referencia para que me devuelva mi material, me devuelva el bloque parafina, me devuelva la lámina, porque acuérdense que los laboratorios de anatomía patológica son los custodians, son los guardianes de las muestras de tejido, entonces tenemos siempre que tener esa muestra de tejido, saber dónde está, porque si ese paciente requiere después un estudio adicional, aparece una nueva tensión de inmunostoquímica que diferencia el cáncer, el manejo, el tratamiento de un tipo específico de cáncer, si es positivo para esto o negativo para el estudiante es el clínico, un año después nos dice ¿será que le podías hacer tal anticuerpo para determinar el estado de esta muestra en este paciente? Tenemos que tener el bloque parafina, entonces si lo mandamos a segunda opinión tenemos que estar seguros que nuestro manual tengamos al cuánto tiempo nos lo debemos devolver el bloque parafina y qué seguimiento le tenemos que hacer para asegurarnos que somos los custodios, los guardianes de esa muestra y la vamos a tener disponible para el paciente. ¿Hay alguna otra pregunta? En el chat Dr. Sergio Sánchez Sosa dice en el caso de banco de tumores no sé cuál es la pregunta solo puso ese comentario si puede bueno podemos hablar de en general las muestras de banco de tumores va a depender de cómo se establece el banco en cada institución hay bancos de tumores que en algunas instituciones son material residual de los de las espécimens del laboratorio clínico del laboratorio de patología entonces por ejemplo hay un estómago con cáncer gástrico ya se hizo el diagnóstico ya se hizo todo entonces le podemos tomar más muestras y lo mandamos al banco ese se queda ya entonces tengo que escribir mi procedimiento si ese es el procedimiento autorizado en la institución hay instituciones que tienen colección de muestras en fresco antes de que llegue a patología entonces apenas hacen la recepción quirúrgica se establece que el paciente que hay un hay un programa de investigación que aprobó ya la toma de muestras en fresco que ya el paciente consintió que iba a tomar una muestra el espécimen nos llega al laboratorio se toma la mitad para el banco de tumores y la otra mitad con la otra mitad se hace el diagnóstico entonces también debe estar escrito qué necesito yo para recibir esa muestra necesito ver el consentimiento del paciente necesito ver la aprobación del board de investigación de que si se puede tomar en fresco quién la va a tomar qué persona la van a tomar en qué horario la van a tomar porque a veces tenemos cirugías a la emergencia los sábados los domingos a medianoche de un paciente que llega con cáncer de colon obstruido qué va a pasar si hay si hay un banco de tumores que recoge muestras frescas quién la va a recoger los sábados en la noche toda esa normatividad dependiendo de cómo se haya establecido el banco o si es no es un banco de tejido fresco no es un banco de tejido de residual si es simplemente un banco de bloques de parafina que yo tengo que mantener mis bloques de parafina por la normatividad 10 años después de 10 años me los votan o sea debo votarlos no los voto los llevo al laboratorio de al banco de tejidos al banco de materiales para investigación debe tener siempre va a tener que haber una base de datos de qué tumor recibí muchos de los bancos de tumores tienen datos demográficos porque si se va a hacer investigación después vamos a poder saber la edad el género la raza y vamos a poder hacer correlacionar estos demográficos de esta data demográfica con los resultados de la investigación entonces depende de cómo cada institución quiera montar su banco de tumores no sé si respondí la pregunta sí sí muchas gracias alguna otra pregunta muy bien parece que esas son las únicas dos preguntas doctora garcía perfecto entonces si quieren hacemos un descanso un break de cinco minutos antes de empezar la siguiente sí no sé cuánto tiempo podamos dar el break cinco minutos está bien muy bien muchas gracias 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 gracias